¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de algo que a veces confunde bastante a los estudiantes, y es ya, todavía no, y aún. Y para ello, voy a hablaros de algunos de los planes que ya he hecho, o que todavía no he hecho, o que aún no he hecho, que están relacionados con la Navidad. Bien, antes de empezar con el podcast de hoy, me gustaría contestar a dos de mis estudiantes, que me han hecho unas preguntas bastante interesantes. Y si estás estudiando español ahora mismo, pues creo que te pueden resultar bastante provechosas estas respuestas. En primer lugar, una de mis estudiantes, Denis, me ha preguntado... Vicente, ¿qué significa esto del español neutro? Porque te he escuchado decirlo en algunos de los últimos vídeos, y no entiendo realmente lo que significa. Vale, bien Denis, pues el español neutro, en realidad, es un término que puede variar, dependiendo de quién lo utilice. Pero en realidad, cuando yo utilizo español neutro, lo que quiero decir, es que este español, se podría entender por cualquier persona del mundo, que hable español. Quiero decir, por ejemplo, no sé si has visto mis últimos vídeos, donde analizo el español de diferentes famosos. Entre ellos, analizo, por ejemplo, el español de Pedro Alonso, y de Itziar Ituño. Para mí, el español que usan estos dos actores, me parece un español bastante neutro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, Denis? Pues porque, en cualquier variante del español, imagina que hablamos con alguien de Argentina, o con alguien de Perú, o de Chile, o de México, da igual. Cualquiera de estas personas, podría entender, sin ningún problema, estas entrevistas. Sin embargo, por ejemplo, en los vídeos donde analicé el español de Jaime Lorente, o por ejemplo, de Najuan Imri, donde digo que no es un español neutro, sino que es un español bastante vulgar. Este español, si se lo presentas a una persona de Argentina, de Chile, de Perú, pues habrá muchas cosas que no entenderá. ¿Por qué? Pues porque considero que no es neutro. No es un español neutro. También, cuando hacemos referencia a este español neutro, Denis, lo que estamos haciendo, es hacer referencia a este acento. Por ejemplo, ahora mismo no recuerdo... Bueno, un acento muy marcado en España, suele ser, por ejemplo, el acento canario, o quizás, el acento andaluz, de donde yo soy, incluso. Lo que pasa es que yo no tengo tanto, tanto acento. Pero bueno, estos acentos, pues yo no los considero neutros. ¿Por qué? Pues porque, a veces, puede resultar un poco más difícil entenderlos. Es verdad que depende, depende un montón, de cómo... desde qué punto de vista estemos mirando esto. Por ejemplo, tú me preguntabas, Denis, en este correo, si la jerga juvenil es español neutro. Bueno, el punto de vista sería muy sencillo. ¿Podrían entenderlo la mayoría de las personas hablantes de español del mundo? Si la respuesta es sí, podemos considerarlo como un español neutro. Si la respuesta es no, como en el caso del vídeo de Najwa Nimri, que a veces, a mí, me costaba entenderlo, pues podríamos decir que no es un español neutro. Mira, este jueves, el jueves pasado, analicé el español de Pedro Alonso. Para mí, es... El español que habla este actor, me parece un español neutro de libro. Un español fantástico. O sea, la verdad es que, no sé, lo hacía muy bien. Este hombre es gallego, y no tenía nada de acento. Y a mí, me parece esto, un español neutro. Bien, Denis, espero haberte respondido a tu pregunta, de si ha sido así. Por favor, déjamelo en los comentarios, aquí de YouTube, o si quieres, de iVoox, como tú quieras. Y dime, por favor, si te ha quedado un poco más clara. Y otra pregunta muy importante, que también me la ha hecho otra de mis estudiantes, es Ángela. Ángela me ha preguntado algo, que puede parecer una tontería, pero... en absoluto es una tontería. Esto es una de las dudas que más confusión causan a los estudiantes de nivel intermedio. Denis me ha dicho... Perdón, Ángela me ha dicho... Vicente, ¿qué diferencia existe entre una casa pequeña, y una pequeña casa? Y bueno, y pues, la verdad es que cuando vi la pregunta, dije... ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Porque estoy seguro de que muchos de vosotros y de vosotras, que estáis escuchando este podcast ahora mismo, estaréis diciendo... ¿Es verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¡Ni siquiera yo la sabía! Bien, os voy a poner dos ejemplos, para explicaros esta diferencia. Mirad, ahora mismo estoy grabando desde mi terraza, en mi ciudad, y justo detrás de mí, tengo varias casas o edificios. Mirad, aquí tengo un edificio, aquí hay otro, ahí hay otro, y allí detrás hay otro. Pero justo este edificio, que tengo delante de mí, aquí uno, no sé si lo podéis ver, es un edificio pequeño. Es un edificio pequeño. Utilizo pequeño, después del nombre, de sustantivo, para diferenciarlo de los otros edificios. Los otros edificios no son pequeños, y este edificio es pequeño. Bien, y ahora tú dirás, vale Vicente, ¿y cuándo dirías, un pequeño edificio? En este caso, ponemos el adjetivo pequeño delante, no para diferenciar a este edificio de los demás, sino cuando tenemos un único edificio. En este caso, por ejemplo, quiero que penséis en un edificio aislado, sin edificios alrededor. Podemos decir, un pequeño edificio. No estamos diferenciándolo del resto, sino que estamos resaltando una cualidad. ¿Entendéis? Esa es la diferencia. Bien, Ángela, espero que te haya quedado un poco más clara esta duda que tenías, y si no es así, por favor, también, déjamelo en los comentarios, y dime si te ha ayudado mi respuesta, o no te ha ayudado. Y bien, vamos a empezar con el podcast de hoy, vamos a empezar a hablar de los planes que ya, que todavía no, y que aún no he hecho. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, si estáis viendo este vídeo, ahora mismo, desde Youtube, bueno, quiero decir que estoy grabando desde mi terraza, y hace un sol increíble, no veo nada, por eso llevo puestas las gafas de sol, porque no veo absolutamente nada. Bien, vamos a empezar, y os voy a contar con los planes que ya he hecho. Por ejemplo, en Navidad, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para que tus Navidades, tus fiestas, estén bien hechas. Bueno, bien hechas. En general, todas las Navidades están bien hechas. Pero para que, digamos que no se te olvide nada. Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que ya he hecho, y una de ellas es que ya he preparado el menú. Ya he preparado el menú de estas Navidades, junto con mi madre, ella y yo, pues hemos preparado el menú. ¿Por qué? Bueno, pues porque mis padres comen un tipo de comida, y yo como otro tipo de comida. Así que mi madre y yo, nos hemos sentado en la mesa, con una libreta, un papel y un bolígrafo, y entre los dos, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo para preparar este menú. Por ejemplo, yo no como carne, entonces, pues es importante que el plato principal, pues no contenga carne, a lo mejor pescado. ¿Por qué? Bueno, pues para que todos comamos lo mismo, y nos adaptemos a las necesidades de cada uno, por así decirlo. Ya he preparado el menú. Bueno, ya hemos preparado el menú de Navidad. Como en todas las casas de Navidad, en todas las casas, aquí en España, suele haber siempre, un jamón de Navidad. Pero yo todavía no lo he comprado. Por una sencilla... Ni lo voy a comprar. Tampoco lo voy a comprar. No lo voy a comprar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pues porque no como carne. Entonces, todavía no lo he comprado, pero en realidad es que no lo voy a comprar. Porque no tengo intención de comprarlo. Así que no podría decir, todavía no lo he comprado. Digo que no lo voy a comprar, pues porque no lo voy a comprar. Punto. Bien. Otra cosa que aún no he hecho, es que aún no he preparado la lista de canapés. Y tú dirás, Vicente, ¿qué es una lista de canapés? Los canapés son estos pequeños aperitivos, que se ponen normalmente en la celebración de Navidad, o en la celebración del día de Nochevieja, antes de comer el plato principal. Son como unos pequeños... No sé cómo explicarlo. Pequeños aperitivos, muy variados. Y yo los he llamado siempre canapés. Y aquí en España se les llama así, se les llama canapés. Bien. Pues aún no he preparado la lista de canapés. Aún no lo he hecho. Y creo que voy a hacerlo. La verdad es que también me tengo que poner de acuerdo con mi madre. Nos tenemos que poner de acuerdo, para ver cuáles son los canapés, los canapés que vamos a servir en la cena. Bien. Esto es algo que todavía no lo he hecho, pero sí que tengo intención de hacerlo, porque la verdad es que tanto mi madre como yo preparamos unos canapés muy buenos. Yo no soy un cocinitas, la verdad es que no soy un cocinitas, pero cuando tengo tiempo, y tengo ganas, pues la verdad es que me vuelvo un auténtico cocinitas en la cocina. Y hago unos canapés para chuparse los dedos. Unos canapés para chuparse los dedos. Esto todavía no lo he hecho, pero lo vamos a hacer. Otra cosa que ya he hecho, otra cosa que sí que he hecho, y ya lo he comprado, es el turrón. El turrón de Navidad. Ya he comprado el turrón de Navidad. Y ahora dirás, Vicente, ¿qué es el turrón de Navidad? Bueno, es difícil explicar lo que es el turrón. El turrón es como una especie de dulce, que se come principalmente en Navidades. Y normalmente está hecha con frutos secos y azúcar. Yo he comprado turrón de almendras, que es el turrón típico. He comprado turrón de almendras, y mi madre ha comprado un turrón de nueces, que nos encanta a toda la familia. Ha comprado también, no es un turrón, creo que se llama pan de Cádiz. Pan de Cádiz. No sé si alguna vez habéis estado en España en Navidades, pero no es pan pan, no es el pan que conocéis. Tiene la forma del pan, pero es un dulce, que se come en Navidades, sobre todo. Y está buenísimo, está buenísimo. Pan de Cádiz. Fantástico. Esto también lo ha comprado mi madre, lo compra todos los años, junto con el turrón de nueces, y yo compro el turrón de almendras, que es el que me encanta. Bien, algo que también he hecho, algo que ya he hecho también, y que si escucháis el podcast desde hace tiempo, vais a saber lo que es, porque el año pasado hablé de esto, es que ya he comprado mi décimo de Navidad. Una vez más, he vuelto a comprar el décimo, el décimo de Navidad, para el sorteo del gordo, de Navidad. Lo he vuelto a comprar en la protectora de animales, donde yo a veces voy a pasear a perritos, voy a veces allí a pasear a los perros, y ya he comprado este décimo de Navidad. Ah, para terminar, hay algo que aún no he hecho. Aún no he hecho, y debería hacerlo. Aún no he comprado los regalos del Día de Reyes. Esto es algo muy normal. Yo siempre dejo todo para última hora. A mí siempre me pilla el toro. Con los regalos de Navidad, siempre me pilla el toro. ¿Por qué? Pues porque lo dejo todo para última hora, y me acaba pillando el toro. Me pilla el toro, no me da tiempo, y a veces os voy a decir la verdad. Hago unos regalos que no son muy buenos, los compro rápido, y bueno, pues, lo siento. Pero es que me pilla el toro, y no me da tiempo. No me da tiempo comprar los regalos. Y bueno, pues esto es todo. Creo que ya he dicho todas las cosas que he hecho, y que todavía no he hecho. ¡Ah! Aún no te he dicho que te puedes descargar el PDF de este podcast. He intentado utilizar el aún. Pero bueno, es verdad. Aún no lo había dicho. Ahora ya lo he dicho. Bueno, pues esto ha sido todo en el podcast de hoy. Bien, pues espero que hayas visto un poco cómo funciona ya, y todavía no, o aún no. Que en realidad, todavía no, y aún no, tienen un uso muy parecido. Bien, como siempre, te puedes descargar el PDF de este podcast, en la Academia de Español Online. Si buscas podcast número 60, pues tendrás un botón de color rojo, que dice descargar PDF, y tendrás, como siempre, en todos los podcasts, el vocabulario, dos actividades, la transcripción completa, de este podcast, y las respuestas a las actividades. Por último, recordarte que estoy cambiando la Academia de Español Online. Y a partir de la semana que viene, voy a cambiar el precio de la Academia, porque voy a incluir más cosas, como por ejemplo, una barra de progreso, para que puedas marcar las lecciones que has completado, y las que no. Y también, voy a cambiar algunas cosillas de la Academia, y también estoy trabajando en dos cursos este mes. Este mes no es un curso, son dos, de comprensión de lectura, basados en el examen DELE, en el DELE B2, y en el DELE C1, la comprensión de lectura. Y bueno, pues eso es todo en el podcast de hoy. Espero que hayáis disfrutado un montón con este podcast, y hayáis aprendido español. ¿Habéis comprado ya vuestro décimo de Navidad? ¿O todavía no? Decídmelo en los comentarios. Cuidaros, y que tengáis unas felices fiestas. ¡Hasta luego!